Música Agarren su pareja, empieza algo medio raro, lo aclaro, no es huepa, esto no es huepa Esto es una cumbia sabrosa, una cumbia que tiene acordeón, una cumbia que sinceramente Señores, la verdad, yo la escuché en varias ocasiones y a mí, a mí sí me gustó Se llama la cumbia de los payasos Música Ahí te viene el ritmo Échale Sonido Discovery Tropical Chimado Hermano Rigual Hombre con el Oso Suave Venga, sabroso Música Hoy presente Sabrosa Muy fresa Machina Víctor Noel Sonido rumbero Sonido rumba antillana Cumbia de los payasos Cumbia de los payasos Y ahí te vean lo que me gusta, eh Ahí viene Ándale El último veintidós de junio Allá nos vemos Con Soñán Vizantillana Zapotlán Atenco Allá nos vemos el veintidós Allá Zapotlán Atenco Primero Dios Música Oye el acordeón Oye el acordeón Cumbia de los payasos Con la familia Cheser Chucky Es el chamaquito Es Big Gachita Manuel Vizvin Amigos de Totol Cinco Es el sonido de la gaita Música Qué bonita cumbia, eh Algo diferente Venga, sabroso, eh Cumbia de los payasos Con salud para la combinación perfecta Eric, Mauricio Sonido duomix Cumbia de los payasos Música Como me gustan los tamborcitos Música Organización Spermi de Texcoco Música Familia Llambera Música Amigos de San Romero Rubio Música Cumbia de los payasos Música Música Ya llegó la niña Julián Música 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 El chile con tambor, mira que bonito tambor Llegan los betos Un día de los payasos, esa banda burra, organización burra Saluda mi almaja mi chanquita Un día pa' ti va a gozar, un día cuñero pa' bailar Un día pa' ti va a gozar, un día cuñero pa' bailar Ya se ven como ya, ya se van los payasos Ya se van los payasos Un día pa' bailar Un día pa' bailar Un día pa' bailar Un día pa' bailar